Sí, contento, porque uno va cogiendo sensaciones, pre-temporada, es muy bonito marcar, ver portería y sobre todo para el equipo conseguir victorias, nos da mucha confianza a nivel de preparación. ¿Qué es lo más rescatable? Obviamente partió amistoso pre-temporada, pero lo que más es tú, esto es preparación para la temporada. Sí, estamos contentos porque es nuestro segundo partido, somos algunos jugadores nuevos y estamos conociéndonos y esto es muy bueno de cara al comienzo de la temporada. Yo solamente veo en cuanto a mi muñeca, con la ayuda de todos mis compañeros, siempre cuando uno gana es lo importante para la moral del equipo. ¿Has soñado el gol que ha visto? Siempre marcar un gol con esta camiseta, da igual de qué manera, siempre lo he dicho, es el equipo de mi vida y lo voy a dar todo por él. Hacer goles que ayuden al equipo a ganar siempre son importantes, así que me quedo con eso. ¿Te imaginas que no? Bueno, uno siempre imagina hacer goles con esta camiseta, ¿no? Lo pude disfrutar hace 12 años, lo sigo disfrutando ahora, o sea, Gamescom, espero que sea el primero de muchos. Hay muchas aficiones de este lado del mundo, afición ya sea de cualquier equipo de allá de Europa. ¿Cómo se sintió el ambiente, en comparación a como es allá en España o en el que... Muy bien, estamos muy agradecidos por toda la afición que tenemos aquí, que siempre nos animan, siempre están de nuestro lado y siempre llenando estarios, que es lo que nos alegra a nosotros y nosotros intentando responderles de la manera que nos respondió hoy. ¿Esperabas este tipo de partido, un poco físico, competitivo? Sí, bueno, yo he conocido los equipos ingleses, he jugado tres años allí y al final, bueno, sabemos que es un partido difícil, duro, pero bueno, es un partido de preparación que nos sirve para, como dije antes, un poco para lo que viene dentro de unas semanas y nos sirve para generar confianza. ¿Tú, en una frase, cómo podrías decir qué le consiguen a la Real Madrid para él? Bueno, constancia y sacrificio, al final hay mucha calidad en esta plantilla y la temporada es larga, o sea que creo que la constancia va a ser muy importante.